En realidad, soy presidente de ACPASER, la Asociación Civil de Profesionales del Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional de Entre Ríos, y miembro de la Comisión Normalizadora del nuevo Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene y Seguridad de Entre Ríos. Perfecto. Bueno, se vienen jornadas importantes, la segunda jornada, cuéntenos. Sí, por segundo año consecutivo, nuestra asociación, conjuntamente con el Colegio de Prevencionistas de la República Oriental del Uruguay, y el Polo Educativo Binacional de Salto Grande, se organiza el viernes 28 de abril, una jornada sobre prevención de accidentes en el trabajo. Bueno, ¿de qué se trata? Para tener una idea, cuáles son los temas que se abordan y quiénes participan. La temática abarca desde las últimas novedades en cuanto a la legislación en materia de prevención de accidentes en el trabajo en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay. También se van a desarrollar temáticas sobre trabajos con tensión, sobre trabajos en espacios confinados, sobre prevención de riesgos en la ganadería, sobre trabajo de cosecha forestal, manejo de motosierras, volteo. Es bastante amplia la temática y los expositores son tanto profesionales de la República Oriental del Uruguay como profesionales de nuestra región de Salto Grande. ¿Y quiénes participan? ¿A quiénes les gustaría llegar con esta invitación? Esta invitación es abierta, está dirigida, por supuesto, a todos los profesionales de la higiene y la seguridad en el trabajo, estudiantes de la carrera de higiene y seguridad, estudiantes de escuelas técnicas que quieran insertarse e ir conociendo a fondo las cuestiones que tienen que ver con la prevención de accidentes en el trabajo, dirigida también a empresas de pequeñas, medianas empresas que quieran concurrir con su personal para formarse y tener mayores conocimientos en lo que hace a este tema que es importante en cuanto que tiene que ver con la salud del trabajador. Seguro. Bueno, ¿dónde va a tener lugar? Se va a desarrollar el próximo viernes 28 de abril en la margen izquierda de la represa de Salto Grande del lado uruguayo. El punto de reunión es la oficina de Relaciones Públicas de la Comisión Tecnica y Amista del lado argentino. Se va a hacer en forma presencial y en forma virtual por Zoom, o sea que se pueden inscribir de las dos maneras para poder participar y comienza a las 9 en punto de la mañana y finaliza a las 16 horas y es totalmente gratuita.